de las fuertes precipitaciones que se presentaron en el municipio de Ituango que dejaron más de 200 familias afectadas, el gobernador de Antioquia llegó esta mañana a la zona Luis Horacio. Linda, se busca así dar apertura cuanto antes a los caminos para que las personas y también puedan recibir las ayudas en toda la comunidad. El gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez llegó esta mañana hasta el municipio de Ituango a analizar la difícil situación por el desplazamiento masivo de unas 2.000 personas de la zona rural y la inclemencia del invierno que mantiene incomunicado el municipio por vía terrestre. El mandatario seccional revisó en compañía del alcalde del municipio y de otras autoridades civiles y militares la situación de esta localidad para poner todo el anda viaje institucional al servicio de los damnificados desplazados y la comunidad de Ituango en general. A esta hora, Luis Fernando Suárez Vélez realiza un recorrido por los diferentes albergues en el municipio, mientras que la fuerza pública distribuye las ayudas humanitarias que fueron enviadas por vía aérea desde Medellín. lector de la ciudad de